Ya se lo esperaba, sin duda alguna ya se lo esperaba. Lo declaran culpable, lo vemos con las comisuras hacia abajo, tratando de controlarse lo más posible, realmente se está controlando, está tratando de no hacer ningún gesto que pueda ser delator de absolutamente ninguna emoción. Se ve sereno, pero esta tensión en el rostro, no tan como la cara está tensa, se debe al nivel de nerviosismo y sobre todo a la sensación de impotencia que seguramente siente. Ahora, esta imagen es cuando es puesto en manos de las autoridades, vemos cómo va a dejar una hoja, lo vemos muy dispuesto, lo vemos amable. Y aquí es cuando los guardias de la correccional a donde irá, bueno, voltea a ver hacia su familia como si la cabeza está donde uno quiere estar y la cabeza de él está donde está su familia. Hace un movimiento regresando y sale caminando con la mayor dignidad posible. Pablo, el aire de este lugar donde además ya le cambia la cara, ya hay más enojo. Vamos a ver esta imagen donde se da un beso con su esposa, con la que había un podcast donde decía que era exesposa, pero aquí vemos cómo le toca la cabeza tratando de calmarlo. Él hace tensión en los brazos y le responde al abrazo. La abraza ella todavía más fuerte, como aferrándose por un segundo más a él. Vemos cómo la cámara se acerca y aquí es donde se dan un pequeño beso en la boca. Se tocan los hombros, perdón, los brazos como tratando de calmar la situación. Y después abraza cada uno a los miembros de su familia que tienen una sensación y un semblante de tristeza que se traspasa la pantalla. Ya que traspasa la pantalla, sin duda alguna han sido tres años donde Pablo Laila perdió su carrera, que en algún momento, aparentemente la mínima son de nueve años. Pero bueno, el día de hoy tienen una carrera que difícilmente volverá a ser lo que fue. Perdió trabajo, perdió oportunidades, aparentemente hasta el matrimonio. Y aquí en este gran abrazo se funde la familia, mientras que el abogado hace una postura cerrada de contención, tratando de tener un gran control y dominio sobre sí mismo. Pero sin duda alguna estamos ante una gran tragedia por donde le veas, tanto por el cubano que murió como por la vida. Y es que con esta imagen de tristeza, derrota, y es que ha sido no solamente un delito, sino también perseguido por la humillación pública, por una catarsis social donde la gente pedía para algunos justicia, para otros no. Las opiniones están divididas. Aquí vemos a los dos muy demacrados, especialmente a Pablo Laila. Ella se ve mucho más entera. Los dos, interesantemente, tienen las manos en los bolsillos. Él en los bolsillos y allá atrás, una postura que se le llama de ocultación, pero que en este caso seguramente obedece al nerviosismo y al no tratar de mostrarse emociones. Pero los ojos de Pablo Laila tienen una profunda tristeza.